Bueno, ya estamos otra vez en el tanque, esperando que los gallinazos coman. Vamos a ver, el perro está por aquí, por el otro lado. Se lo llevó de sitio. Aquí están los gallinazos. El perrito está allí. Pero los gallinazos no se atreven cuando estaban en el perro. Bueno, continuamos pues con este informe de cómo está el tanque senador de la quebrada de Guarujo y su canal de aguas. Hoy, viernes 4 de octubre de 24, saludando a Óscar Medina de la Fundación Tensiloé. Ahí está el perro, ya en el otro lado. Le pedimos a la comunidad que por favor no arroje las mascotas a las quebradas, que por favor lo entierren. Y si el perro es callejero, pues obviamente la comunidad, en vez de tirarlo y que lo recoja, que por favor haga el hueco y lo entierre para evitar precisamente esas situaciones con las quebradas. Fuera de que tenemos tanto plástico, tanta contaminación con estos plásticos, con estos colchones, le sumamos pues una y una lugar. Si lo deciste en YouTube, si lo deciste en el fondo.